Arranca los competidores de la última en Goffring Bar, la última del Royal Palm Mead, la partida es lenta para The Dorman, se queda en el último lugar, viene rápidamente Leopardi a tomar la punta, ataca por dentro Belly of Jelly, entre ellos aparece Ball Advance a tratar de meterse en la pelea, en el cuarto por la baranda Battle of Dover, se recupera el caballo The Dorman y deja el número 7, el caballo Vegan y Greenpoint en la última colocación, pero corre cerca, el primer o último escasamente unos 4 cuerpos, el 3 es Belly of Jelly con Edwin González, está adelante, ventaja de pescuezo sobre Ball Advance con Melvis González que está en el segundo, en 23-4 el primer cuarto de milla, se acerca Leopardi por la parte externa para el tercero con Aaron Otero, en el cuarto por la baranda Battle of Dover con Reyes Ramos, el quinto es para The Dorman con Panicci y el número 7 Vegan y Greenpoint con el tendón Pérez, empieza a acercarse, pasó al antepenúltimo lugar, se defiende en la punta el ejemplar número 5, Ball Advance, Ball Advance está adelante, mejora Leopardi por fuera, en el tercero trata de meterse Belly of Jelly, y en el cuarto está el ejemplar Battle of Dover peleando junto al 7 Vegan y Greenpoint, mientras que The Dorman está último, levanta un poco Panicci y se queda en el último puesto, 47-3 para la media milla, pasó a la punta, Ball Advance, ataca ahora por la parte central de la cancha, el 1 Battle of Dover, en el tercero Leopardi, en el cuarto queda Belly of Jelly, en el quinto está el 7 Vegan y Greenpoint, y The Dorman trata de acercarse de la última colocación buscando un pase por cuarta línea, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, para el 5 Ball Advance, Ball Advance con Melvis González, se escapa en punta con 4 con 5 largos, Ball Advance está en el segundo, en el tercero Belly of Jelly, en el cuarto The Dorman, pero está escapado Ball Advance, el pupilo de León Minot con Melvis González, y no puede perder muy fácil, a puro brazo galopando, ganó Ball Advance número 5, segundo para los Dover, tercero The Dorman, cuarto para el caballo Belly of Jelly.